Mimí Mimí Aquí está, aquí está ¿Qué harás? Que macho, una vez que llegas, ya está liada ¿Eh? La perrilla chica ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Eh? Venga, pasa, anda, pasa, vamos Venga, vamos Pasa ¿Qué está? Venga, pasa ¿Quién es, Rocío? ¿Quién es? La perrilla chica ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Eh, Rocío? ¿Quién es? Mimí Yo voy a poner Gala de nombre porque parecita la gasolinera Gal ¿Vale? Gala ¿Qué tal? Hola ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es haces? ¿Quién es? ¿Quién es?